Seguimos, seguimos con este programazo de hoy martes, la verdad muchas cosas importantes en el día de hoy. Señores, nosotros tuvimos la oportunidad y conseguimos una exclusiva, una exclusiva con el ministro de deporte, Francisco Camacho. Nosotros le decimos, se le dice lo cercano, Franklin, Franklin Camacho y la verdad que fue algo histórico ese recorrido que hizo el ministro, él mismo en la Romana y ahí nos dio la oportunidad aquí a la verdad hablada de si es su primera o segunda entrevista como ministro, ¿me entiendes? Porque él no había dado declaraciones, había dado entrevistas, pero gracias a un gran amigo nuestro, el licenciado, el doctor Luis Camacho, que fuimos a la publicación de su libro, ¿verdad? Allá en la Romana y entonces la puesta en circulación, ahí aprovechamos a su hermano, Francisco Camacho, Franklin, ministro de deporte, magnífico. Vamos inmediatamente para que ustedes disfruten y préstenle atención, préstenle atención a este hombre humilde, de actitudes incólumen, transparente, tranquilo. Estuvo en las artes marciales, fue un hombre grande en el karate, en la República Dominicana, en el taekwondo, cinturón negro, pero nunca ha utilizado este conocimiento del karate para hacerle daño a nadie. Y ahora está como ministro de deporte, haciendo una administración de una manera, señores, que hay que ver. Él está ahora visitando los diferentes pueblos para él mismo ver con los ojos de la verdad qué sucede en cada provincia, cómo están las diferentes, las canchas deportivas, cómo dejaron la gente del partido de la región dominicana, todas las instalaciones deportivas del país. Y el hombre comenzó por la Romana, hicimos un recorrido, los acompañamos y vamos a ver esta importantísima entrevista con el ministro de Deportes y Recreación de la República Dominicana, Francisco Camacho Franklin. Adelante, producción. Qué honor, qué placer para aquí, para nuestro programa La Verdad Hablada, para mi gente de Conérico, de New Jersey, de Nueva York, por Canal América y aquí en la República Dominicana por BTV, Canal 32. Nos encontramos aquí, fuimos invitados por el licenciado Luis Camacho, un gran catedrático, a su puesta en circulación de un importantísimo libro, y ellos eligieron la Romana. Y como he esperado, su hermano, Francisco Camacho, ministro de Deporte, estuvo aquí, y no podemos, nosotros los dominicanos, de allá y de aquí, dejar que, sin escuchar la palabra de nuestro magnífico ministro de Deporte, Francisco Camacho. Lo estuve viendo, lo estuve viendo, bienvenido aquí a La Verdad Hablada, lo estuve viendo, haciendo un recorrido por todas las instalaciones deportivas de aquí, de la Romana. Y la verdad que nosotros creemos en eso, la persona tiene que ver con los ojos de la verdad, y vivimos unas instalaciones, sinceramente, que dieron pena. ¿Qué piensa hacer Francisco Camacho, ministro de Deporte, para tratar de que esas instalaciones deportivas puedan darse el uso, ponerla para que se le pueda dar el uso eficiente a esa juventud, que en este momento de pandemia tanto lo necesita? Bienvenido, ministro. Primero, date las gracias por permitirme llegar a todo tu público nacional e internacional. Y sí, tenemos como política, donde quiera que llegamos, chequear las condiciones de las instalaciones deportivas, que son deprimentes en todo el país. La política del señor presidente de la República es rescatar cada una de estas instalaciones y devolvérselas a la juventud dominicana para servicio y su fruto de ellos. Además está decir que donde hay deportes, hay menos delincuencias, hay salud, y ese es el enfoque del presidente de la República, rescatar las instalaciones, devolvérselas a la juventud, porque sabemos que por cada centavo, por cada peso que se invierte en el deporte del mundo, se deja de gastar cinco pesos en la salud de los ciudadanos. Y ese es el norte nuestro y el del presidente de la República. ¿Cuáles son los objetivos y metas a corto y mediano plazo que tiene usted como ministro de Deporte para que en todo el país, lo mismo que usted hizo aquí en La Romana en el día de hoy, se le pueda devolver a esa juventud todas esas instalaciones deportivas y crearle otras nuevas, porque nosotros sí en verdad creemos que mente sana, cuerpo sano. Hemos empezado, como te dije, con el plan de rescatar las diferentes canchas de instalaciones deportivas. Hemos empezado por los clubes deportivos y culturales, y ya hoy podemos exhibir una gran cantidad de canchas recuperadas al servicio de los jóvenes de cada una de las comunidades. Cada club deportivo es el corazón de los barrios. Ahí no solamente se hace deporte, se llevan las actividades religiosas, hasta los cumpleaños y bodas se celebran. Entonces, ¿por qué no devolvérselo de nuevo al servicio y a la comunidad? Mediano plazo tenemos en proyecto la construcción de multiusos donde no lo hay, sectores empobrecidos, canchas de baloncesto, play de béisbol, porque vuelvo y les repito, vamos a llenar el deseo del presidente de la República que es llenar el país de este tipo de instalaciones para la juventud de la República Dominicana. Bueno, tenemos que preguntarle la realidad. ¿Qué encontró usted en el Ministerio de Deporte, allí desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de programas, expectativas? Porque el pueblo quiere saber, principalmente la comunidad dominicana en Ultramar, que tanto esfuerzo hacemos para enviar nuestra remesa a este país, cómo se están utilizando los recursos aquí del Estado y qué usted encontró en el Ministerio de Deporte, qué usted piensa hacer en un futuro con la situación que usted pudo haber enfrentado en este momento, que se supone que debe ser bien difícil desde el punto de vista económico. Mira, no me gusta hablar sin pruebas en las manos. El presidente de la República dijo en su discurso de anoche que a toda la institución nos iba a asistir un personal de la Contraloría General de la República. Desde el lunes pasado ya lo tenemos en el Ministerio de Deporte y vamos a esperar que ellos arrojen qué fue lo que pasó ahí, porque dicho sea de paso, no encontramos prácticamente nada. El presupuesto del año 2021, con respecto al Ministerio de Deporte, ¿Usted se encuentra satisfecho con las asignaciones que le fueron asignadas a dicho Ministerio? No es el presupuesto ideal, como hemos estado conversando en las diferentes reuniones del Consejo de Gobierno, pero es el presupuesto que amerita y que debemos de ejecutar en este tiempo de pandemia. Todos los recursos que se han utilizado para recuperar la salud de la República Dominicana, bienvenidos sean. Si no recuperamos la salud de la República Dominicana, si no le damos educación al pueblo dominicano, no vamos a tener deporte. Vamos a esperar que el próximo año ese presupuesto mejore, pero hay que apoyar en todos los sentidos nuestro presidente, que sabe lo que está haciendo, sabe correctamente dónde llevar los recursos y cómo lo necesitamos. Ministro, nosotros tenemos aquí una sesión que es, conozca a sus funcionarios. Queremos públicamente hacerle una invitación a usted para tratar de que esa comunidad y muchos dominicanos conozcan quién es Francisco Camacho. Así es que vamos a ir a las instalaciones con todo nuestro equipo, vamos a conversar porque es muy importante, es muy importante que la población dominicana sepa real y efectivamente quién es usted. Así es que el compromiso está ahí. ¿Y qué palabra de aliento usted tiene que decirle a esa comunidad, a esos dominicanos trabajadores de ultramar, que siempre están pendientes de las cosas que suceden aquí en la República Dominicana? Lo primero que tengo que decirle es que llegó el cambio al pueblo dominicano. Que a medida que mejora la situación económica de nuestro país, ellos tienen que sacrificarse menos porque sus familiares aquí estarán cuidados, como va a ser en todo este gobierno de nuestro presidente Abinadi. Ya llevamos, ya el presidente llevó a dos millones de dominicanos a tener seguro médico, que no lo tenían. Es una preocupación menos para nuestros compañeros que viven fuera, que lamentablemente la mayoría son exiliados económicos. Aquí el presidente va a dar una buena educación. Ya ese dinero que hay que mandar para la educación de sus hijos, de sus familiares aquí, va a ir bajando gradualmente, como vaya subiendo las inversiones de nuestro presidente. Pueden saber que llegó el tiempo de esperanza y que a medida que mejoremos aquí, mejorarán ellos allá también. Muchísimas gracias, señor ministro. La verdad que para nosotros ha sido un honor tenerlo aquí en nuestro programa, La Verdad Hablada. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por permitirme estar ahí. Vámonos. Yo le digo el magnífico, el magnífico ministro de deporte. La verdad que excelente, excelente la participación de ese gran amigo, el amigo Franklin Camacho, y nos sentimos orgullosos. Se lo digo hoy, apenas menos de 60 días, ¿verdad? 50 y pico de días de llegar como ministro de deporte, asignado por el presidente de la república con un ojo mágico, Luis Abinader. Ustedes van a ver, si no, el mejor, el mejor, va a estar entre los dos o tres mejores ministros de deporte que ha tenido la república dominicana. Nosotros aportamos a nuestro gran amigo Franklin Camacho porque sabemos esa familia talentosa con unos sentimientos y unos principios morales grandiosos que siempre ponen en alto el nombre de su padre que apenas en seis o siete meses lamentablemente murió. Y yo creo mucho en los hombres de sentimiento, en los hombres familiares, que siempre están ahí con su esposa, con sus hijos. Yo creo en eso. Por eso yo apuesto a que ahí, y estoy seguro, va a haber una excelente, una excelente administración dentro del Ministerio de Deporte y Recreación. ¡Vamos, comerciales! ¡Gracias! ¡Gracias!